Hola gente, me salió un nuevo vídeo. Lo primero, perdonad si habéis visto este vídeo subido, pero es que se ha grabado sin audio, por un error de programa, o sea que lo estoy volviendo a grabar, ¿vale? Perdonad si lo habéis visto. Pero bueno, hoy merece la pena hablar de esto porque tenemos una noticia muy muy buena y es que básicamente Riot ya ha dicho cositas de la nueva temporada. Concretamente tenemos un vídeo, este vídeo de aquí, que es un vídeo que está subido en inglés en el canal principal de League of Legends de YouTube, o sea, algo más oficial de imposible, en el que se hablan de muchas cositas. Y entre ellas, lo que más me interesa es destacar tres. La primera, que quieren hacer cambios a campeones, quieren que estén más equilibrados y todo el rollo, que es difícil porque hay muchas variables, lo de siempre. Lo segundo, que quieren que se sigan viendo campeones variados. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay campeones que se han llegado a ver hasta en cuatro posiciones diferentes y esto les gusta y tal, y que sigan variando los campeones, pues está bastante bien. Y la tercera, y por supuestísimo, más importante antes de la importante de verdad, son los objetos, ¿vale? No voy a entrar demasiado en detalle, y por cierto, si os gusta mucho el vídeo, darle un pedazo de like, a ver si vamos a 2.500, 24 horas, pero vamos a hablar un poquito de esto. No voy a entrar en detalle porque ya os hice un vídeo hablando expresamente. ¿Qué objetos van a meter? Van a meter varios objetos, ¿vale? Van a meter, por ejemplo, entre todos los que van a meter en esta nueva season, un objeto para tanques que te dé maná y que te aplique un escudo cuando hagas TC. Van a meter objetos de magos también, míticos y un legendario que lo que va a hacer es que cuando alguien reciba un escudo, tú tengas penetración mágica adicional. Más allá de esto, ya tener en cuenta, van a meter objetos a sinos, un objeto que te va a dar velocidad de habilidades y encima, al pillar muertes y todo el rollo, te reducirá el cooldown tu definitiva. Y otros objetos más, es decir, que hay cositas importantes, también cambios en runas que veremos. Entonces, no hablo más de esto porque, como os digo, ya tenéis un vídeo en el canal hablando de los nuevos objetos de esta nueva season. Y lo que interesa de verdad, y es que se les ha ido la cabeza, hablando claro, es la introducción de dos dragones más dentro del juego. ¿Qué quiero decir con dos dragones más? Actualmente tenemos cuatro dragones. Dragón de fuego, dragón de viento, de océano y de tierra. Esos dragones te dan una bonificación que dura toda la partida cuando te los cargas. Cuanto más dragones, más potente es esta bonificación porque se va sumando. Y si consigues matar a cuatro dragones, pues te quedas el alma del último dragón, que es el que cambia la grieta y todo el rollo a partir del tercer dragón y tal. Lo que ya sabéis. Y estas almas son prácticamente un GG. O sea, el porcentaje de victorias de alguien que ha recibido un alma de dragón es enorme. El que más tienes y tenéis curiosidad es el alma de tierra. Pero aún así todas las almas, en mayor o menor venida, son buenas. ¿Vale? Pues van a introducir dos nuevos dragones. Uno se llama el dragón Hedgehog y el otro el tecnoquímico. Que el tecnoquímico me parece una absoluta locura. O sea, no tiene ningún sentido. Y estos dragones lo que van a hacer es tener, pues esto, bonificaciones cuando te los cargas. Y al mismo tiempo un alma que hará cositas y cambios en el mapa. Porque como ya sabéis, cuando a partir del tercer dragón tienes el de fuego, por ejemplo, se rompen las paredes y tienes el de viento, el área para correr más, los muros de piedra y el de océano que salen más plantitas. Pues estos dos también van a cambiar cosas. ¿Cuáles son los dragones entonces? Os lo enseño un poquito aquí. Este es el primero. Este es el Hedgehog. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Cuando tú te lo cargues vas a recibir velocidad de ataque y vas a recibir velocidad de habilidades. No está nada mal. Está bastante bien y yo considero que este es el que está como bien integrado. Luego hablamos del otro. Y si nosotros conseguimos llevarnos el alma del dragón, lo que vamos a conseguir es como una especie de efecto en área slowweando. Para que os hagáis una idea, ¿os acordáis de la Static o de la antigua Ultimate de Boliviar que golpeábamos en área y dejábamos ahí un damage? Pues haría una cosa similar aplicando un slow. Muy fuerte tiene que ser ese slow para que este alma realmente esté OP. Yo esto lo veo bien. Velocidad de ataque, velocidad de habilidades, el alma, no está mal. Es un dragón que incluso lo veo hasta flojillo en comparación con otros dragones. Y por supuesto también cambiará la grieta. ¿Cómo la va a cambiar? Pues concretamente va a crear portales. Entrarás en un portal, saldrás por el otro. No han explicado dónde los van a poner, pero a no ser que pongas, por ejemplo, un portal en tu red y que sacas en el red del rival, pues no creo que sea una locura que cambie muchísimo. Y también doy por hecho que estos portales van a estar siempre en el mismo sitio. Es decir, que no te va a pillar por sorpresa de una manera descabellada. Cuando ya juegas unas cuantas partidas, pues sabrás dónde están y todo el rollo. Un buen dragón. Es interesante y está bastante bien creado desde mi punto de vista. Ahora vamos ya con el divertido, ¿no? El tecnoquímico. Esto considero que está asquerosísimamente roto. Os enseño el dragón, ¿vale? Que este es bastante... Bueno. A mí no me gusta mucho la imagen que tiene. Creo que está bien creada, pero no sé, no me acaba de gustar. Entonces, ¿qué es lo que hace este? Lo primero, cuando tú consigas matar al dragón, la bonificación que te va a dar es que vas a aplicar más damage a la gente que tenga poca vida. No será un finisher, teóricamente. No será un collector, no será un dragón anciano, ¿vale? Pero sí que te dará facilidades para conseguir matar a los objetivos. Pero esto no es lo realmente roto, aunque ya considero que está muy bien. Y encima, como os digo, como hay cositas en este juego que encima te permiten matar más fácilmente al que tenga poca vida, pues sumándole esta bonificación del dragón podemos tener problemas. El problema es el alma. Lo que hace el alma es que cuando tú tienes el alma del dragón, si te matan, revives durante un breve periodo de tiempo. Pasiva de Carthus, pasiva de Sion, ¿vale? Este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tienes un breve periodo de tiempo donde puedes lanzar habilidades y de todo. Por supuesto, le puedes dar la vuelta a una pelea aunque estés muerto. O sea, pensar en estas pasivas, Sion, Carthus, Kog'Maw, pues algo por el estilo mucho más potente. Ridículo. O sea, a mí esto me parece de un nivel derroto. Que sinceramente no le da ningún sentido. O sea, no sé qué se han fumado para meter este dragón. El primero, Hechtek, lo veo bien. El Tecnoquímico, complicado, ¿eh? Bastante complicado poderlo balancear desde mi punto de vista. Más allá de esto, chicos, para acabar el vídeo. Decidme vosotros qué opináis al respecto, si os gustan o no os gustan. Yo creo que los dragones, desde mi punto de vista, por mucho que esto me parezca chulo a priori, ya estaban bien como estaban. Pero bueno, y veremos cómo acaba esto. Espero que no se pasen demasiado. Ah, que no se me olvide, que se me ha olvidado. ¿Qué cambios en la grieta hay con este dragón? Pues este cambio que veis aquí. No se ve demasiado bien, tiene un poco para adelante, ¿vale? Que aquí sea un poquito mejor. A ver si lo veis así. Ahí estamos. Crea como un área donde tú te puedes camuflar. Y esto para pillar por sopes a los rivales y tal, pues hombre, a ver quién camina por la grieta tranquilo. Pero sobre todo el punto del alma me parece totalmente desbalanceado. Otras cositas menores, ¿vale? El tema de los desafíos y de los cambios del cliente, los cambios visuales de la selección de campeón para mostrar. Y a mí me gusta esto, lo otro, que ya os comenté en otro vídeo. Pues también es de esta nueva season. Y nos hablan un poquito más de que es el libro de hechizo definitivo, modos de juego en general, modos de juego extra que ya sabéis que tenemos en el LoL. Que si el Urf, que si el Asedio Alnexo, los que queráis, ¿vale? Este tipo de modos extra. Pero bueno, sobre todo quería que os quedaseis con el tema de los objetos y las runas y especialmente estos dos dragones. Que ya os digo, para mí se les ha ido bastante la cabeza, especialmente en este último. Por supuesto ahora cambiarán bastante más las partidas porque no hablamos de uno entre cuatro dragones y a ver el que toca. Hablamos de uno entre seis, va a ser mucho más variado, pueden llegar a tocarte muchos dragones diferentes en todo un game. O sea, va a cambiar bastante el LoL, ¿eh? Y ya os digo que puede parecer poquito, pero yo creo que este punto es bastante relevante a tener en cuenta en la próxima season. Lo dicho chicos, si os gusta mucho, recordad, tenéis esta información en la descripción. Le podéis dar like, suscribiros y todo esto. Y nos vemos los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales. Y por supuesto, plataforma de directos, que es esta misma. Nos vemos. Hasta luego, que vaya bien. Un fuerte abrazo.